Albertín Espinoza Pérez declaró que el Partido del Trabajo impuso un recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz para impugnar por las irregularidades electorales en al menos ocho municipios del Estado. Aseguró que la ley prevé que si se acredita irregularidad en 25% de las casillas instaladas se deberá de impugnar por la nulidad. No es cierto, nosotros impugnamos desde la elaboración, se tendría que revisar, nosotros impugnamos desde la elaboración de los tribunales que nos iban a realizar los módulos municipales como el de Casillas, el de la República, el de la República, el de la República y los tribunales precisamente los tribunales del Estado y el federal, cuantificaron los diseños que fue para que hubiera transferencia en legal e inmediato a los partidos, sino que nos iban a hacer que exista. Finalmente expuso que los municipios corresponden a Carrillo Puerto, Chumatlán, Chentla, Coahuatlán, Maniofableo Altamirano, San Andrés Tuxtla y Cozoma Loapan. Soco Peredo, El Portal Televisión